¿Cuál fue el balance de la gestión de López Obrador en Ciudad de México? Pues apoyó a programas de ayuda a la población más necesitada y emprendió obra pública que era necesaria, aunque privilegió la más visible. También incrementó la recaudación de impuestos, el predial creció el 14.6% y redujo los gastos de la burocracia gubernamental, recortó los sueldos de los altos funcionarios y la cantidad de sus asesores y los gastos de luz y teléfono del gobierno de la capital. Sus indicadores económicos, por otro lado, descendieron por debajo del promedio del país. El crecimiento económico nacional, por ejemplo, triplicó el ritmo de crecimiento económico del Distrito Federal y empleo formal que cayó en todo el país. Cayó más en el DF. Respecto a la deuda de su gobierno, un tema tan controvertido, los resultados son ambiguos. Entre diciembre del 2000 y marzo del 2005, según la Secretaría de Hacienda, la deuda pública del DF creció el 19%, pero disminuyó medio punto en ese mismo periodo como porcentaje del PIB. En el 2005, López Obrador era el candidato más viable de la izquierda para buscar la presidencia. En esa conyuntura, por destacar la instrucción de un juez, tuvo lugar el intento de desafuero. López Obrador había tomado alcaldías y pozos petroleros y había abanderado la idea de que quienes votaron por él no pagaran los servicios del gobierno de Tabasco. Pero no era el único político que despreciaba la ley. Si Fox hubiera querido defender de verdad el Estado de Derecho, como decía, hubiera tenido que castigar también no solo a su esposa por usar fondos públicos para fines privados y a su secretario de Gobernación por haber violado la ley electoral durante su campaña para gobernar el Distrito Federal, sino a decenas de banqueros que transfirieron sus deudas a la nación por medio del Foraproa, a cientos de indígenas que poseían armas de fuego de uso exclusivo del ejército, a miles de campesinos que cultivaban marihuana y amapola para sobrevivir, a cientos de miles de compatriotas asentados en terrenos invadidos o ilegales en el campo y en la ciudad, y a miles de mexicanos que evadían sus impuestos todos los días porque sobrevivían de la economía informal, asentados sobre las calles y las plazas del país. Era injusto querer castigar al jefe de gobierno del Distrito Federal por haber violado la ley, pero además era peligroso para la democracia. López Obrador tenía en ese momento, a pesar de la ofensiva legal, política y mediática en su contra, el apoyo más alto de los mexicanos para contender por la presidencia. Su partido aglutinaba las fuerzas de izquierda que había aceptado, desde la reforma política de López Portillo, disputar el poder de las urnas sin recurrir a la violencia. Si López Obrador perdía la posibilidad de competir en las urnas, si el PRD perdía al candidato que más posibilidades tenía de llevar al poder a sus cuadros y a sus ideas, si más de la tercera parte de la población perdía a su representante, las elecciones que venían iban a carecer de legitimidad para vastos sectores de la población. El gobierno de Fox pudo haber detenido el atropello en la Cámara de Diputados, que tenía que decidir si procedía o no. El desafuero contra López Obrador, pero no lo hizo, actuó después y demasiado tarde, asustando por lo que acababa de hacer en la transición de negociar la ley, una de las transiciones más nocivas en México. La maniobra a favor del desafuero fue la última carta que jugaron aquellos que querían impedir como fuera que López Obrador llegara a la presidencia de la República. AMLO era el candidato a vencer al comenzar la elección en 2006, pero ahora AMLO es ahora el presidente de México en el periodo 2018-2024. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.